El que piensa pierde, el que se piensa pierde, el que se piensa más fuerte Pero que la hable, pero que la hable, pero que la hable, no muerdo, ¿qué pasó? ¡Suscríbete al canal! Oye, me han dicho que tú eres una cifrina, como desfila en la piscina Yo quiero un poco de tu medicina, eres sirena como una pesta infina Un sueño, estar junto a ti, la primera vez, fuiste una ilusión, la segunda a mí These are the X-rays of love, from outer space See through your heart and feel your soul I feel the X-rays of love, they rain on me, send from above Ay, 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 Ay No busco manera que tomas el cambio con tus piernas Quiero que me gustas y te quiero para mí Creo que me enamoré de si algo que hay en ti Te quiero Pacífico pulmón del mundo Despierta del sueño profundo y descubre la verdad Pacífico pulmón del mundo Delgado 7 4 Se los bailo, sé cómo va a terminar Mira con todo lo que hay, lo que sueño Gracias por ver el video